La puerta a modo antiguo adornado en la visita Buscando al familiar, al parcero se necesita Mientras caminamos, el entorno resucita Un fuerte viento que no se nos quita Un fuerte dolor de familiares entre gritas Buscando soluciones entre la muerte y la vida Llorando, gritando, cantando, tal vez orando O dando un gusto al muerto, en vida no habían dado Aquí es donde se ve, verdad, quien moría por uno Y quien para callarte causaría el infortunio Deber correr tu sangre por quedarse con lo tuyo Lamentables historias que se viven en este mundo Un saludo a Cicacha, que en vida mostró su casa Cortaron su cuello de una forma tan nefasta A mi hermana y a mi hermano que me cuidan desde el cielo Su propósito fue acompañar a mi abuelo Mi hijo quien opina por cosas del destino O se fue con su arsenal a cuidarme de gatillos Poder volver a esos momentos que vivimos de niño Ya con muchos compartimos, algunos ya se han ido Vimos morir las esperanzas, así mismo sepultarlas Con la muerte queda un pacto con mi sangre para evitarla Frías penumbras, muertos abundan Armas que alumbran, la noche se ocultan Frías penumbras, muertos abundan Armas que alumbran, la noche se ocultan Se han abierto las puertas para el otro lado La muerte con la vida de mi alma se ha mangalado Nacer entre las drogas rimas de mi Dios el Diablo La mala pa' los buenos y la buena pa' los malos Sé que vuelo yo, no he sido en esta vida He de pagar los gran putos pecados en esta fría ciudad Es demasiado tarde para los lamentos No me gozo en vida y ahora lloras que estoy muerto Metido en esa caja, susurros y lamentos El tinto a la visita, unas bolas en el entierro El tiempo se pasa y solo quedo en el hueco Ya nadie me visita en la ciudad del cementerio Las puertas se cierran, bienvenidos al templo La ciudad del olvido, motherfuck los andariegos En la ciudad del olvido solo quedan los recuerdos En la ciudad del olvido solo quedan los recuerdos Un chorro pa' las almas, el ánima bendita Que me proteja siempre de las cosas malditas Un chorro pa' las almas, el ánima bendita Que me proteja siempre de las cosas malditas Un chorro pa' las almas, el ánima bendita Que me proteja siempre de las cosas malditas Un chorro pa' las almas, el ánima bendita Que me proteja siempre de las cosas malditas Como son vueltas